Hola chicos, mirad que os traigo hoy. Hoy os traigo un set de Profen, que esto no es una corona normal, es una corona acuática. Y viene con un cacao y por la parte de atrás te vienen las cosas que vienen aquí. ¿Quieres saberlo, chicas? Pues mira, ¿cómo se abre? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí? No lo sé. ¿Aquí? ¿Aquí? Por aquí, dale la vuelta. ¿Aquí? No, dale la vuelta. ¿Aquí? No, dale la vuelta. ¿Aquí? Ahí, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se rompe esto y ya se abre. Venga, ahí, vamos a ver qué tiene. ¡Uy, qué divertido! A ver, mira, dale la vuelta, por favor, dale la vuelta, que lo grabe bien. Ay, que si no se graba al revés, así. A ver, mirad, esta es una esponja que viene morada. ¡Uy, qué bonita! ¿Qué más trae? Es una esponja que se crea. También viene, esto es... Uy, la corona, qué bonita que da. La corona acuática. ¡Anda, qué bonita! Mirad, viene para un estupine para engancharse en el pelo. Ah, y para peinar, qué guay. Me encanta. A ver. ¿Ahora qué más trae? ¿Es un gel? Esto es como... ¡Uep, a ver! Es que tiene celos. Vale, ¿qué es? ¿Qué es? Es tú... Bájalo, bájalo. Es un gel. Es un gel. De Ana. Es un gel de Ana. Y la otra será un gel de Elsa. A ver, vamos a verlo. Sí, parece que es de hielo. Ajá. Porque es la reina del hielo. A ver, enséñalo aquí. ¡Hondo! Es verdad. O sea, es un gel de Ana y de Elsa. Y lo otro... Es... Es una barrita de qué? De cacao para los labios. Mirad, esto... De Olaf. ¿Cómo se llama el muñequito? ¡Oh, qué bonito! O sea, que es un cacao, ¿no? Para cuando están los labios cortados. Un cacao. A ver, enséñalo bien. Ponlo recto, recto, recto. ¡Ay, qué bonito se ve! Vale. Muy bien, ponlo todo aquí que lo grabemos. A ver, lo ponemos todo junto. ¡Hala, qué bonito! Vamos a ponerlo todo junto y hacemos una foto. Y con la cajita. ¡Ay, observad qué guay queda! Toma ya, y ahora voy a hacer una foto. Bueno, amigos. Adiós, chicos. Espera, no olvides de suscribirte. Dale a like y suscríbete al canal. Muy bien, gracias. Adiós.